El próximo sábado 23 de abril en el litoral Israel Choricastro de Mayagüez se celebrará el Festival Gastronómico Porta del Sol, que promete ser uno de los mejores juntes culinarios del país. Este evento trata de promover, es el turismo. En otras palabras, nosotros hemos iniciado un evento gastronómico, pero a la misma vez se ha convertido en evento turístico y lo que estamos buscando es que más personas del exterior vengan a Puerto Rico para fomentar la ocupación hotelera y así pues obviamente el turismo también se fortalece. Nosotros expandimos esto a tres días con el mismo propósito de que la ocupación hotelera en la zona se fortalezca. Ante la llegada de cientos de comensales, se espera que el evento beneficie económicamente a la región oeste. Impacta la gastronomía, pero la gastronomía en el sentido de que se mueven productos del mercado local para ser utilizados dentro del evento. De igual manera se mueve el personal que da servicio para celebrar este evento, estamos hablando de aquellas personas que rentan carpas, sillas, la música y un sinnúmero de servicios que indirectamente se tienen que contratar para que le den la estructura, fortalezcan la estructura y el desarrollo del evento. El festival también contará con una competencia culinaria liderada por la aclamada chef Giovanna Jeque. Este año en la caja misteriosa vamos a tener como siempre cosas que ellos no saben lo que es. Queremos ver cuál es su técnica y a la misma vez su creatividad. Utilizando mucho lo que es el producto local, porque definitivamente parte de ayudar a la gastronomía puertorriqueña es una conexión con la agricultura y con los ingredientes disponibles. Para Noticias OLE 12, Manuel Valentín y Luis Joel Aymad.